Bienvenidos a la sala de exposición de Espacio Vacío, aquí en la Peñalchusco, Casa Manolo y como estamos acostumbrados, pues una nueva inauguración en esta sala a cargo de una artista chipionera, Rosa, que la tenemos aquí presente y nos va a presentar y nos va a hablar un poco de sus últimos trabajos que ella ha resumido en Las Delicias. Así que mejor que expliques tú un poco en qué consiste esto de Las Delicias. Pues este año me he querido basar en los pecados y las virtudes, la contrapasición de los pecados y tal, y me he basado también mucho en Las Delicias, pero en el Jardín de Las Delicias del Bosco, que me parece algo muy surrealista y que juega mucho con lo bueno, que lo bueno no es tan bueno, que lo malo no es tan malo y un poquito es en lo que me he basado, siguiendo mi línea de rojo y negro porque es lo que me tira siempre y unas acuarellas con los elementos de cada uno de ellos. Bueno, y la pregunta de siempre, ¿cuál es tu técnica? Porque la verdad que la gente viene y me pregunta de todo y yo creo que ninguno acerta. ¿Que no? No, no. Pues mi técnica es digital, porque como diseñadora gráfica que soy me tira mucho lo digital y normalmente lo que siempre explico, yo hago muchos bocetos y de los bocetos voy creando la composición y a partir de ahí ya lo digitalizo todo y quedan estas cosas tan cuqui. Yo te voy a hacer preguntas que me hace la gente cuando entra aquí, rojo, blanco y negro. Realmente es rojo y negro, lo que pasa es que siempre el fondo blanco hace que resarte los dos colores, son mis dos colores, porque el rojo, en la psicología del color rojo siempre es todo lo que está por encima, es como la presión, la pasión, la fuerza, es como las sensaciones más fuertes. Y el negro siempre está como asociado al luto, pero es que el negro hace que el rojo sea aún más potente. Hay pintores que tienen su sello personal, por ejemplo como Antonio Rueda, que tú ves un cuadro en cualquier sitio, el de Antonio Rueda, con los tuyos creo que pasa lo mismo. Sí, de hecho una niña, tendría 11 años, me dijo, no, esto estaba el año pasado. Digo, claro, ella vio los dibujos y tal con las líneas negras y además tiene muchos de los puntos rojo porque el círculo visualmente es lo primero que te atrae. Y decía, no, esto estaba el año pasado, y dice el padre, no, es que ella hace siempre las cosas igual porque su estilo, no sé qué. Y los niños no mienten. No, los niños no mienten. Le digo, no te gusta y dices, bueno. Bueno, y en todas las exposiciones tienes un personaje invitado, es el primer cuadro que no tiene precio, no tiene número. Yo incluso he estado alguna vez en ese primer cuadro. Bueno, cuéntanos por qué lo hace y por qué el personaje está en esta ocasión. Porque yo creo que todos artistas necesitan un apoyo y si conoces a alguien, como en este caso Irene Vélez, otros años ha sido tú, o Antonio Rueda, o Marían Sardi, que son personas que tú conoces, son artistas, y que te consideran artistas, que no es porque te consideran, pero para mí es un honor que Marían me diga que tiene cuatro cuadros míos y que le encante que sea una artista, pues yo es que eso lo valoro un montón. Y me parece que todos los artistas como que tenemos que darle un homenaje a los demás, ¿no? Y mi homenaje este año ha sido Irene Vélez, con el miedo que le tenía siempre. Pero cuando lo he conocido personalmente es tan de puta madre y es que te hace sentir tan bien que digo, este año es Irene Vélez, este año nos escapa. Y este año la posición se ha compuesto de cuatro cuadros, cuatro cuadros, menos el frontal, que la varía un poco. ¿Por qué ese motivo? Porque quería que quedara claro, es como siete partidas, los siete pecados, las siete virtudes y sus correspondientes objetos, y creía que era importante separar uno de los otros, porque visualmente es mejor y es más fácil de entender, creo yo. Nosotros estamos acostumbrados a ver cuadros de marinas, del falo, del santuario, y bueno, probablemente a lo mejor lo que hacen es copiar, pero aquí hay mucho de ti personal en esta exposición, ¿no? En todas siempre hay algo personal. ¿Mucho, creo yo? Mucho, sí, es que yo como siempre me inspiro en movidas mías, en cosas que pienso y tal, y esta exposición de hecho lleva mucho tiempo aplazada, porque es un tema que estos últimos años he estado exponiendo con mi hermana, Dachu, que hace unos bordados espectaculares, que me ha regalado, bueno me ha regalado, me ha hecho el favor de hacerme estos dos corazones bordados que son una maravilla, y es una temática que a ella como que no le gustaba, y entonces la dejé aplazada, digo, bueno, como este año me ha dejado solita, digo, pues ya la voy a meter caña, y es, al final son cosas que dice la gente, no, yo no soy, los pecados, no, yo no soy envidiosa, no, yo no soy, pero todo el mundo, tenemos un poquito de envidia alguna vez en el momento, la gula me flipa, yo soy muy gula, yo cuando como y veo, parece que soy un caballo, como no me quité las cosas de medio, no paro, son cosas que dice tú, pues y vos, o la gente que dice, yo, la humildad, o la falsa humildad, o la avaricia, que la avaricia es la que he cogido este año para el cartel, me parece una pasada, me encanta, que son cosas que realmente es el ser humano, es la imperfección del ser humano, y luego las virtudes tampoco son tan bonitas, tampoco hay que decir, no, yo no tengo ningún pecado, yo soy maravillosamente, yo estoy en el lado del bien, no hay que estar en el lado del bien, todo el mundo está en el jardín de las delitos. Yo hace mucho tiempo que te sigo, desde que te estás poniendo aquí, y veo que para mí, que tus trabajos son muy extremos, me explico, blanco y negro y el yit yang, lo bueno, o lo muy bueno y lo muy malo, ¿se refleja eso? Sí, es que yo creo que de todo lo bueno se saca algo malo, o cuando te pasas cosas buenas, te das cuenta de cosas malas, y de lo mal, y yo incluso creo que de lo malo se sacan cosas más buenas, incluso. Hemos hablado del rojo y el negro, pero es que el rojo y el negro es tú, ¿no? No, eso soy yo, o sea, tengo un top con estos colores, mi armario parece el armario de Drácula, pero es que además intento vestir otros colores, y me siento incómoda, parece que me he metido en un corsé, es como... Y hay gente que te dice que te cambia el color del pelo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo quiero que tú invites a la gente de Chipion, a la gente de fuera que venga a visitar tu exposición, y el motivo por qué tienen que venir. Pues nada, os invito a que vengáis aquí a la Espacio Vacío, aquí en el Chusco, y que vea mi exposición en Las Delicias, bueno, entrar en un terreno que os gustará más, os gustará menos, pero nos van a dejar indiferentes. Esta exposición va a estar aquí hasta el 17 de noviembre, y como bien dice ella, esta exposición no te va a dejar indiferente, así que si quieres decir algo más, que yo sé que algo quedará por ahí en el tintero, algún saludo, alguien que te ha apoyado y le tiene que dar las gracias. Hombre, sobre todo a mi familia, que siempre me ha apoyado, siempre, que es como, no, ya se le pasará, no, yo estaba ahí al pie del cañón. ¿Tú que eras la rara de la familia? No, que va, raros somos todos, somos todos, cada uno tiene su puntito. A mi hermana Tachuela, que me apoya en todo y me ayuda en todo, y a la madre que me parió, que para eso lo hizo. Sí, por supuesto, la verdad que hemos pasado un buen ratito, cortito, pero intenso. Intenso, tú sabes que lo paso fatal con esto. Sí, sí, ella pensaba que yo iba a preguntar a la raíz cuadrada de algún número, estaba muy nerviosa, pero ella habla de su trabajo y su trabajo está reflejado aquí en esta sala hoy. Ya una vez que empiezo a hablar, ya el que me viene todo un medio de arriba, pero... Pues nada, pues como dice ella, acercaros por aquí y disfrutar de los últimos trabajos de Rosa. Bien. Gracias. 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 Gracias.